My life is wrong in my caja phone Miro moma Ay, estás triste porque... Porque no le di bola a Esther Ay, amorcito Ay, chiquito Ay Bueno, muchachos Me bloquearon el Twitter por 12 horas No puedo publicar nada Para mí ustedes son Como... Como la basura A mí ustedes no me importan Ustedes lo saben Pero les voy a pedir que Que compartan el link Y pongan eso en su Twitter Que pongan Gible está en directo Por favor, por hoy Es lo único que voy a hacer Si lo hacen Le digo a Esther que la quiero Si lo hacen Le digo que la quiero Gorda seno sincero Porque desprecias a la ama Por osar Con sinceridad Porque Esther no me atrae físicamente Pasa de estar No es mi estilo No es mi estilo de mina Igual está pasando Algo muy raro Últimamente O sea Yo cuando tenía Ella es fea O solo no es de tu gusto Por osar Yo cuando tenía 22 años Estaba en mi prime Tanto físico como en todo Tenía más pelo Tenía menos plata Eso sí Pero Estaba 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 Dormía mejor Todo Tranqui Y ahí Y ahí Conseguía menos minas Que ahora ¿Te encuentras algo gracioso? Que siempre que estamos en stream Alguna mujer viene a chamullarnos ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Stay gay Sigan gays Sigo gay Sigo gay Ya compartí el enlace Ahora dile a la ama Que la quieres por osar Esther Te quiero Como amigos Eh El mexivergas Ladrón No No fui ladrón Yo amo a Emilia Ya lo veo Me río de ella Y este Y este rarito Me pone Ilusionando a una minita Para después descartarla Y reírte de ella ¿Qué? ¿Yo la vida Le dije nada? ¿En la vida Le dije nada? Es verdad Muy bien dicho En la vida Le dije nada Pasa que ustedes Saben Que estilo de mina Me gusta Y Esther No es No se parece Al estilo de mina Que a mi me gusta Boludo No es El estilo de mina De la mina atrás Gorda ¿Ya viste el post De la ama? No, no sé Que puso Esther A ver Tenían razón Muchachos Hay partidos Que no se pueden ganar Tal vez Debí darme cuenta Desde el inicio Tal vez Fue por mi manera De ser Que no te agradaba Tal vez No te llegó El amor Que te quería ofrecer Supongo que fue divertido Voy a mear Y me traigo la comida Ya para comer Viendo el próximo video Les voy a dejar Una canción Que viene con el momento La rompiste ¿Estás feliz ahora? Si Esther Vos no sos Mi Emilia